Bueno amigos, supuestamente ya lo advirtió que Moni Vidente predice catástrofe mundial y nada lo puede evitar. ¡Wow! Así que vamos a ver rapidito todo lo que están diciendo aquí en estas notas, amigos. Así que empezamos. Bueno amigos, supuestamente la astróloga cubana ya avisó lo que pasará supuestamente las próximas semanas. Supuestamente temblores, erupciones volcánicas, huracanes, embarazos en la farándula política y más aspectos con los que es lo que ella siempre ha dado a conocer en sus predicciones. Que misteriosamente se ha cumplido de algunas veces del pie de la letra en tiempo y forma supuestamente. Pero esto que el público, que es que le está poniendo más atención a sus vaticinos, vaticinos si le dicen, a sus, a sus, a las predicciones que ella hace. Y que supuestamente ella es una líder espiritual ya que ella ha detallado todo lo que está pasando, lo que pasará la próxima semana en ese escenario. Pero supuestamente también está diciendo lo que va a pasar en México, dijo que en varios países todo lo que pasará. Supuestamente ella habló de que la catástrofe de que todo el mundo, que supuestamente durante su participación en ese programa de hoy allá en México, ella avisó todo eso. Aquí les voy a mostrar también su página donde ella está en Instagram con más de 194 mil seguidores. Entonces ella tiene ya aquí en Instagram, así que chequemos rapidito. Y aquí está amigos la página oficial aquí en Instagram para que ustedes sigan. Si ustedes están interesados en las personas que dicen el futuro, que son videntes, que realmente te dicen los horóscopos. Porque realmente a mí me gustan los horóscopos. A veces pongo videos de los horóscopos porque yo soy libra y siempre pongo algo aquí. Pero ella aquí tiene todo lo que ella ha estado poniendo aquí. Aquí tiene también un video o una foto donde dice que este martes las predicciones, amigos, por su programa. Aquí lo tiene todo por ahí, amigos. Aquí ya la ven relajada. Dicen, el mar la vida es más sabrosa. Hace bonita noche el lunes. Aquí tiene fotos y todo eso de que ella ha compartido, amigos. Pero, ¿qué les parece todas las predicciones que ella ha puesto, ha dicho, supuestamente, de todo lo que va a pasar en el mundo? Volcanes, huracanes, lluvia y todo eso. Pero supuestamente dijeron también ahí de que todo eso que está viniendo, que hay devastaciones, es porque supuestamente están limpiando todo lo que es del mal. Todo lo que es esa energía mala para que venga la energía buena. Bueno, vamos a ver si es así. Solamente nos encomendamos con nuestro Señor Jesucristo, Diosito Santo, la Virgencita Guadalupe, con todos los santos para que así nos proteja donde quiera que vayamos. Y hay que estar siempre presente y seguir la vida, amigos. Porque el futuro no está escrito todavía, sino el futuro es lo que nosotros construyamos. Así que, amigos, suscríbanse para más videos porque voy a tener más videos de ella. Todo lo que está pasando aquí en las predicciones porque es bien interesante todo esto que están hablando aquí en la farándula. De todos modos, Víctor Caraveo, see you soon, guys.